Hola, les saluda su amigo Bismarck. Hoy vamos a ver cómo combatir el acné con un licuado efectivo y sencillo de preparar. Los ingredientes que vamos a ocupar son un vaso grande de agua, el jugo de un limón, una porción grande de piña, medio pepino, dos cucharadas de miel de abejas, porción de manzana, también vamos a ocupar una porción de jengibre, ya sea en polvo o una cucharilla de jengibre. Preparación. Vamos a lavar y cortar finamente cada uno de los ingredientes. Comenzamos cortando el pepino en pequeños trozos, para así facilitar el licuado. Vamos a agregar la porción de jengibre, solo vamos a ocupar una porción pequeña de jengibre. Si no tenemos jengibre en raíz, podemos ocupar el jengibre en polvo. También hay que agregar la piña y la manzana picada a la licuadora, junto con el zumo de limón. También vamos a agregar dos cucharadas de miel de abejas y agregamos el vaso grande de agua. Cerramos y licuamos muy bien por el espacio de 5 minutos. Muy bien, después de licuar, vamos a servirnos un vaso grande de este licuado. ¿De qué forma nos lo vamos a tomar? Nos vamos a tomar este licuado todos los días en ayunas. ¿Por cuánto tiempo nos vamos a tomar este licuado? Nos vamos a tomar este licuado hasta ver resultados con nuestro acné. Muy bien, espero que con esta receta sencilla y fácil de preparar, ya puedas combatir por fin esas secuelas de acné que tienes. Si te gustaría recibir más recetas como esta, por favor, dale me gusta a este video, comparte y deja tus comentarios. Recuerda activar la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. Muchísimas gracias. Hasta luego, mis queridos suscriptores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!